Bueno, un lugar que ha prevalecido también en emergencia sumándose a Alta Verapaz en la franja transversal del norte al lado este es lo que está en la costa atlántica, el departamento de Izabal que ya está reportando problemas en el store en donde se han visto afectadas 24 familias y también en la aldea Rancho Grande, 75 familias han sido evacuadas de sus viviendas porque pues los ríos están desbordando generando comunidades completamente inundadas justamente un equipo de noticieros TN Todo Noticias se desplazó muy temprano en esta mañana para llegar y llevarle a usted detalle a detalle cómo se está viviendo esta emergencia en este lado de nuestro país así que justamente nos enlazamos con usted de Julio Vázquez buenos días de cómo se está viviendo por allá esta emergencia adelante. Así es, nosotros seguimos en el departamento de Izabal donde hay varias comunidades afectadas por la crecida de riachuelos, también de quebradas por las constantes lluvias que han azotado este departamento del norte de nuestro país. Hoy en el barrio El Esfuerzo donde 25 familias ya fueron evacuadas de este sector porque una quebrada que está a pocos metros de algunas viviendas pues creció el martes y esto arrasó con varias casas. Como podemos observar eso podría ser el patio de una vivienda. La ropa ha quedado así, llena de lodo, está mojada, está inservible la ropa porque esta es la poca ropa además que quedó después de que este riachuelo haya crecido. Y nos encontramos en la casa de don César que es uno de los afectados. Don César, ¿qué fue lo que pasó cuando creció este riachuelo que está a pocos metros de su vivienda? Nunca hemos pensado esto, llevamos más de 12 años de vivir acá, nunca hemos visto un desastre, pero hasta ahora que estamos viendo esto ahorita, estos momentos que nunca hemos pensado, pues primeramente Dios que el gobierno le toque el corazón y que él se ponga la mano en la conciencia, que también nos apoya de todo corazón y solo lo único que nosotros le pidimos a Dios que nos apoyen. También que los compañeros del telediario que están acá con nosotros, también ellos les tocaron el corazón de venir acá y gracias a Dios que están acá con nosotros. Nunca hemos pensado esto y no tenemos nada, ya no tenemos nada de comida ni ropa, ya no tenemos nada y también documentos que perdimos también por estas fuertes lluvias que nosotros estamos viendo acá en esta área, en nuestro municipio de El Estor, Izabal. Entonces será que podemos observar a cómo quedó su casa, el interior de su casa, si me acompaña por acá para poder llevar imágenes en directo, pues esto ha quedado como el saldo de esa inundación que hubo hace algunos días, este riachuelo que creció esta quebrada, que está a pocos metros de donde nosotros estamos ubicados, fue la que creció y pues fue una noche inusual para muchos vecinos del barrio del esfuerzo, donde podemos observar que hay lodo, hay todavía residuos de agua y pues la ropa, todo ha quedado destruido, pues poca ropa, el lugar donde vivían, las camas, todo se lo ha llevado el agua y don César nos decía que nunca se imaginaba, pues nunca había pasado esto hasta que se incrementaron las lluvias acá en ese sector del apartamento de Izabal en El Estor. También podemos evidenciar que todavía hay lodo y eso dificulta caminar en ese sector como podemos observar, pues también podemos ver un detalle que me pareció curioso, esto ha quedado del desastre que hubo acá y que provocó la evacuación inmediata de estas 25 personas acá en la colonia de esfuerzo, pues solo este cajitecito de un nene, de una niña, de un bebé, pues que ahora ya no lo tiene y es las condiciones en las que viven las familias de acá del esfuerzo, no fueron sorprendidas porque un riachuelo, una quebrada creció en su gran magnitud y pues arrasó con todo esto, ellos son las familias que están evacuadas y que están albergadas en el coliseo municipal de acá de El Estor, pues también hay parte donde ellos trabajaban, donde ellos se ganan la vida, pues ha quedado en total destrucción por esta crecida de este riachuelo, así que con estas imágenes voy a regresar hasta el estudio central para llevarles toda esta información que podemos trasladar a través de los distintos noticiarios del grupo Alba Visión, con eso voy a regresar al estudio central. Realmente consterna lo que está viendo en sus propios ojos, en nuestro compañero Julio Vázquez, nos está trasladando la realidad de lo que están viviendo estas comunidades que pues sorpresivamente se han visto afectadas por la naturaleza, vea usted la crecida de estos ríos, está llegando a sus últimas consecuencias, la dimensión de la emergencia en estas áreas de Izabal, familias completas se encuentran prácticamente sin nada, lo han perdido todo, está bajo lodo esta comunidad de pues el esfuerzo, según el monitoreo de nuestro compañero, ya estuvo también haciendo un monitoreo en la aldea Rancho Grande, en donde 75 familias más se encuentran completamente pues evacuadas de sus viviendas, ellos mencionan que nunca se imaginaron hasta escuchar el estruendo del río y su corriente, lo que iba a pasar y tuvieron que salir, tuvieron escasos minutos para salir de sus viviendas en horas de esta madrugada, y el peligro amigo televidente prevalece, porque sabemos que la tormenta tropical Nate no impactará directamente Guatemala, sin embargo ya se encuentra a unos 500 kilómetros al sureste de Puerto Barrios, lo cual nos indica que sus remanentes al pasar enfrente de las costas también estarán generando más lluvias y afectando a este departamento, así que estaremos monitoreando, gracias Julio Vázquez, cuídate mucho por estos detalles e información que aquí en TN queremos trasladarle la realidad de lo que están viviendo los cuatro puntos cardinales de nuestro país, tras esta emergencia que están generando las fuertes lluvias de los últimos días, y se espera que muchos días más, ya pues faltan por lo menos unos 10 para concretar esta temporada de lluvias que ha sido catastrófica en nuestro país, la peor en los últimos 25 años.